gente que tal como estáis seguimos aquí porque monóvalo este es el episodio 13 creemos estamos en la en el en el acampamento en el coño en el lugar este secreto de del team del team garden para mí es el team roger pero bueno estamos aquí y creemos que ha creado un torterra bastante torxete la verdad así que nada vamos a seguir por aquí viva todo los demás de hacer eso la verdad todavía vale a ver qué podemos encontrar por aquí hierro hierro es lo que me falta por ahí se salta no quiero saltar de momento vamos a seguir por aquí avanzando a ver qué hay y en la hoja tengo más piedras hay demasiadas salidas no 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 por ahí es una zona mira una porque voy lanzallamas oh my god sí me acabo de correr ahora mismo me acabo de hacer una paja ahora mismo muy linda la paja madre mía estoy más perdido demasiadas salidas pago madre mía tú qué putísimo lío es esto chaval esto luego será para algo seguro madre mía chaval estoy más perdido aquí hay otra escalera aquí hay otra escalera el barrotó hielo es que vio lanzan a la guarnal por acaso que no sea el lanzallamas es gozo vale vale vamos a apoyar este a ver dónde lleva oh salita de fútbol revestimiento metálico vale eso creo que ahora va a potenciar los ataques de tipo acero creo si no recuerdo mal tenemos que tener marina tengo que llamar a alguna que se llame mariví pero tenemos que encontrar el pokemon idóneo para ella si no no lo hago tenemos que encontrar el pokemon idóneo para ella vale pues creo que será por aquí entonces porque no encontré nada más por aquí ya hemos estado aquí hemos estado aquí hemos estado aquí hemos estado vale pues vamos por aquí a ver vale 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 este dragón a seca creo vamos a ver si es dragón vale dragón a seca y 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 Más mía, eso es bien legendario, loco Ni caguela leche Tío, podéis tener otra cosa que no sea Un puto legendario, tío, que de verdad Vale, tengo aquí Vamos a ver este y ese Bueno, más mía Cuando hay tantas putas salidas, tío A ver si es un ascensor, que no creo que pueda cogerlo Vale, ya, vale O sea que va a ser por ahí para avanzar O sea que ahora tengo Dos opciones, o irme por la puerta esa A la gema cero, madre mía chaval Puerta o escaleras Vale, vale, a ver Vale, mira, por aquí Ya se ha mostrado Dime la que se cura Aunque estoy aquí Temporalmente para escapar de la justicia En modificación de la sanación Oh yes, manfaka, bitch Es que quieres algo Nuestras ruidas son muy fuertes Solo para ir a los gobiernos de acero Puede que te den un poco antes Pero yo no tendría la suerte con el alcohol El Pokémon ha puesto un huevo Y no me voy a tocar de cuidarlo Oye, si te lo creas tú A lo mejor puedes dar una buena forma Usted, ¿no? Quieres otro huevo de poder? Dios Un huevito nuevo, ¿eh? Geek y la Jinx dijo que es... No, 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 no Pero hoy no llego a casa Espera Espera, pero si ya estoy en ella Pues a ver Puto borracho Esta gente borracha, tía De verdad, ¿eh? Vale, o sea que es por la puerta Hasta entonces Oh, mundañez De verdad que la había arrestado Luchito, eres tú Sabías que tú no me dejarías aquí Estás buscando una caja fuerte, dices La tienes en esta misma habitación Supongo que esa es la caja fuerte que la buscas Una y otra Por suerte, estudiando conversaciones de los reclutas He descubierto cómo abrirla Verás, aquí utilizan una especie de llave maestra Con la que puedes abrir cualquier cosa Esta llave maestra la suelen llevar los artificieros Así que tendrás que buscar uno por las cercanías Deberías aprovechar ahora Que van como torches sin cabeza Al parecer Giovanni Ah, sí Se ha ido sin avisar Y no hay nadie al mando Ah, bueno Si puedes sacarme de aquí Mejor que mejor Me están obligando a llevar una dieta Vegana Y no sé cuánto más resistencia Me engañece Vale, a ver Aquí había una que se hicieron En la salida esta Ya veo Quieres una de mi llave, ¿verdad? Voy borracho Paso de luchar Ya Ya se nos Lo ¡Guau! ¡Qué rolar! Ya sé Nos lo jugaremos con una partida de Blackjack Si ganas te doy la llave Pero si quieres Te dejarás Te dejarás Dar una buena tunda Una partida de Blackjack Es que el jugador va recibiendo cartas De forma aleatoria Cada vez que se reparte una carta El jugador puede decidir Si quiere o no Recibir más cartas El objetivo es sumar Lo más cerca posible El 21 con las cartas acumuladas Si se recibe unas El jugador puede decidir Si contarlo Como 1 O como 13 ¡Hos! Ya puta Tú Eh ¿Qué pasa chaval? ¿Cómo van esos pokémones? ¡Robante! ¡Puto chil! Me he capturado Me he conturado Un toserra Tía 12 Ha recibido un 3 Recuerda Que debes intentar sumar 21 ¿Quieres recibir otra carta? Sí Ha recibido un 3 Recuerda que debes intentar sumar 21 O sea que ya llegó 6 Sí Ha recibido un 4 6 y 4 10 Sí Otro es 4 14 Sí Dame otro 6 14 y 6 20 No, ya no quiero más No Bien Vamos a ver quién ha ganado 20 Y lo complicado es 20 también ¡Uf! Uf, uf, uf Hostia, gracias por recordármelo de estas Espera, de momento no ¿Pero cómo tú la polla? ¿Pero si hemos sacado 20 los dos, tío? La polla sabe de boca Loco, pero si he sacado yo también un 20, tío Tío, qué puto falso, loco ¡Qué chuta planta volador! Loco, me han tirado, tío ¿Este te lo he echado a volador? ¿En caso de empate me ha ganado la banca? ¡Ay, me cago en mi puta madre! ¡No lo sabía, tío! ¡Ah, qué cago! Ya, pero es que Si Se pedía una más Seguramente hubiera peludido Yo creo que hasta de puta madre quedarme en En 20 Lo que puta casualidad que él también le ha dado 20 Vale, tengo que hacer algo para matar a este Porque si no me voy a tirar la puta vida Hasta que ese tipo siniestro no lo tengo ¡Uf, fantasma! Me pensé como fantasma ¡Joder, qué puta mierda, tío! ¡Qué putada, tío! Eso yo no lo sabía, es que nunca jugaba el lanter, tío ¡Ah, pero el juego la me ha hecho aposta Para combatir 100%, tío! Yo creo Vale, este será ala Fisura ¡Ay, madre mía! ¡Este es cago de un golpe, tío! ¡Ay, madre mía! Me pega un fisura y estoy más muerto, chaval No sé si hicisteis muy bien en quedarte en 20 Pero se ve que el juego está hecho para que luches en verdad No, por eso, por eso Yo creo que es hecho de puta madre Oye, cabrón Dame la puta llave, internacional Tengo que luchar con todos los artificiales Supongo que sí Loco, pero se llama cada uno, tío Mira lo que he pillado Mira, he pillado a T.D. Tarra Es que es Goftar, ¿no? He pillado a Titanic A Espárraga Y a Ojito Grande T.D. Tarra Es Goftar Vale, tengo que pillar artificieros Por ahí no es Por ahí no es Por ahí no es Por ahí tampoco es Tengo todo un artificiero de esos de mierda Vale Esto es enorme, mi boca Hostia, me puedo Por igual es Goft, cabrón Pero no puedo pillarlo Y ahora pillo dos Pokémon por zona eros Porque es que si no he visto Que me quedo sin Pokémon O sea, es imposible, tío Si no pillo dos por zona Es imposible, tío Me da... Ah, tú ganas De todos modos El Team Rocket Que es un proyecto fallido Ya se preocupa para nosotros Nos ha dejado aquí Vendiendo Mientras él se va a poder viajar Ahora ya buena Dices Oye Se aburre a O el juego O que le pone la paja ¿Qué puto Pokémon es este, tío? Está guapo, en verdad Hay que ser Hay que ser Yo creo que se ha buqueado algo, tío. Si nos parece que no estuviera Giovanni por aquí, que estuviera justo en apuros. Lo vivo ya, a veces que estaba en las aves, estimo a hacerlo muy poco. Ah, menudo dilema. ¿Puedo ayudarte en algo, señor Giovanni? He sacado de la caja fuerte todo el botín acumulado del Team Rocket durante todos estos últimos años. Lo necesito para llevar a cabo mi misión. Pero creo que no va a ser suficiente. Si es una forma de aprovechar bien toda esa riqueza. Inviértelo en activos que le generen un valor añadido. Inmuebles, acciones de empresa, ¿sabe? Yo he estudiado finanzas, voy a ayudarle, pero estoy enzalado. El problema es que no tengo tiempo. Debo irme ahora mismo y reunirme con Astrid lo antes posible. ¿Va a dejar a todos sus compiches tirados? Eso no se hace y encima le arroba todo el botín. ¿Para eso quería salir usted de la cárcel para traicionar a sus compañeros? El Team Rocket se las apañará sin mí. Son unos chicos muy espabilados. Para la misión es más importante. Ha sido un buen... Ha sido un buen compañero de educación. Le dice el Mundanez. Ojalá encuentres el éxito en todo lo de lo que pongas. Yo tengo que despedirme ya. Le espera una mujer travesía por las blancas montañas. Ha sido un placer. Le deseo suerte a usted también. Pero... ¿Quieres ocupar a la ñola? Puto Mundanez es un mare. Volví, me vacía a fumar. ¡Pues fúmame! No he bromado, no he bromado. ¿Cómo lo oyes? El Giovanni dice que se va a unas blancas montañas. A saber por dónde queda eso. Bueno, nos vamos ya. El polvo y los vapores de esta mina están produciendo ataques de asma. ¡De puta chiiiil! ¡Vámonos! ¡Lazones! ¡Por fin os encuentro! No habéis salido aquí, aunque tenga que sepultaros junto al resto del Team 2. A ver cómo la aparece ahora. Tiene que haber otra salida aquí cerca, estoy seguro. En el ascensor, supongo. No, no, no. ¡Huy huele de puta chiiil de puta! ¡Huy huele de puta! Lo sé, marido no te gusta. ¡Joder, loco! Con los putos legendarios y los putos dragones y toda su puta madre. Vale. Tiene que haber llamado pool es... Dragón siniestro, ¿puede ser? Que... Qué dragón siniestro, ¿eh? ¡Hostia! Si me ha puesto tu el hedorismo poco... ¡Hay! 하게 crejarla unrecimiento grande... Marijuan estaban muy hate... ¡Marijuan estaba en punto! La marihuana se ha ido a mejor día, tío. Muy bien, coge el ascensor, te lo ha ganado. Cabal, te regresas. La religión que el frío hace aquí, por Dios. La verdad es que aquí... Aquí no tanto, la verdad. Pero aquí tiene un frío exagerado, eh. Y le descubrió que el libro cuando era más joven. Era la sede del gobierno. La sede del gobierno y la base de Rodgers están conectadas. Qué cabritos. Qué hijos de perra, eh. Hijos de Perry. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Esto es un escándalo mayúsculo. Tenemos que llegar hasta el final de este asunto tan feo. Lo ponen por aquí. Me da. Joder, loco. Murrañez, tío. Siempre te pegan, loco. ¿Quién era este? Se ha lanzado solo nosotros como un loco. Hombre de negro 2. Sí. Menos mal que he podido dejar inconsciente de un tostazo. Eh, tú. No te muevas de ahí. Mira, ha salido de la habitación secreta. Maldita sea. Vamos a darle un buen estamiento. Hostia. Lleviendo casi todos los días. No. Ayer aquí te hubiera tenido un huevo, tío. No. Pero al final... El juego está. No sé qué es la época ya, también. Tú piensas qué es la época ya, tío. Y lo raro es que no llueva, tío. No, no, no. Marijuana tanqueada, de seguro. Marijuana es un gozo, cabrón. Pero qué inútil es. Se me da que soy tu superior. Observa como sea. ¡No! 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 ¡No te luchas! ¿Cómo es eso? ¡No te luchas! ¡No te luchas! ¡Qué alegras! ¡No te luchas! ¡No te luchas! ¡No me he pensado yo que sí! ¡No me aguanta, no! ¡No me has caído! ¡Sí! ¡No te luchas! Yo no soy tu sangre, abrión. Ya, no me he pensado yo que sí. Ah, somos el peor personal de seguridad de la historia. ¿Y ahora qué hacemos? Señor Apolo, este entusio ha salido de la habitación secreta. Luchito, ¿por qué has tenido que meter a esa fiesta donde no te llaman? ¿Eres consciente de lo que acabas de liar y las medidas que nos obligas a tomar? Te habías convertido en mi persona de confianza y me lo pagas así. ¿Qué hacemos ahora, señor Apolo? Llávatelo ante el presidente Muska. Necesitas enterarse de este incidente. Acompaña, gruchito, tú y yo vamos a tener una reunión de urgencias con el presidente. El puto Apolo nos la ha enviado. Sí, 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 literal, además, ¿eh? El puto Apolo nos ha... ¡Hijo de la chingada, lomo! El puto Apolo nos ha traicionado, tío. ¡Qué cabrón! El puto Apolo nos ha traicionado. ¡Qué perme, tío! Eso sí que no me lo esperaba. ¡Qué cabrón! Realmente es un asunto delicado este. ¿Qué debemos hacer ahora contigo, Luisito? Me quedé este bien cuando Apolo te presentó en Ciudad Austral. Te pido disculpas, señor presidente. No me imaginaba que esto pudiera pasar. Había descubierto el pasaje secreto que lleva la base de los delgada. De saber que ese pasaje lo construyó el anterior gobierno para traficar con ellos. Nosotros queríamos cerrarlo, pero no ha surgido en el momento adecuado. Ya nos encargaremos de solucionarlo. Mientras tanto, imagino que podrás tener algo de discreción, ¿no? O no nos obligarás a hacer nada, pero... Tengo entendido de que tu madre está internada en el centro de salud de Pueblo Monoballo, Luisito. No quieres que le pase nada malo, ¿verdad? ¿Qué joder? Tío, creo que nos entendemos. Muestra en la salida, Apolo. Y asegúrate de vigilar a partir de ahora. ¿Qué significa esto, Apolo? Qué vil por tu parte extorsionar a Luchito con la vida de sus familiares. Yo también lo sé todo. El líder de Dario me lo contó. Ah, vale. Me pensaba que nos había traicionado el cabronazo, tío. Sé de su relación con el Team Rocket y de cómo nos mintió a todos con el falso atentado de la liga Pokémon. Ahora tendrá que entregarse la justicia y dejar que otro ocupe su lugar. Y supongo que ese gordo serías tú, ¿no? Ya veo por dónde vas. Anseas ser presidente por encima de cualquier cosa. Eres un conspirador. ¿Y qué, si es cierto lo que dices? ¿Sabes algo de lo que he tenido que hacer para mantener a flote la prosperidad de esta región? ¿Crees que es sencillo? ¿Qué pasó ese día a la liga Pokémon? ¿Por qué querías extraer obsesencia? Obvio, ¿no? Para tener reservas de energía y estar preparados cuando llegue el próximo colapso económico. ¿Tú sabes la que se nos viene encima? Los científicos dicen que se va a producir un cambio en los climas y la luz solar está a punto de ocurrir una anomalía en nuestro planeta. ¿Vale a aparecer? Obvio. Solo quería asegurar un futuro para Cephira. Pero salió mal y causamos mucho sufrimiento por ello. ¿Quién quería que hiciera después? ¿Admitir que el gobierno había realizado un experimento secreto llevándose cientos de vidas por delante? ¿Sabes la inestabilidad que hubiera traído eso? ¿Qué? De que haya un acuerdo con el Team Rocket para que se encargaran con la culpa. Y además, desde entonces, los tenemos controlados. Me la uno con ellos. Ojalá me asegurarán de que solo cometerán delitos menores. He traído prosperidad y seguridad a Cephira. ¿No tienes exactamente el problema? Una seguridad basada en la mentira, ¿no? La mentira nunca puede significar justicia. Me pones enfermo con tu demagogía. Aún eres muy joven. ¿Por qué no nos solucionamos esto a la vieja usanza? Que se nos pone chulo para el dedo, ¿eh? Vale, eh... Calidex. ¿Qué puto tipo es ese, Dios mío? Calidex. Eh... Calidex. No aparece ni aquí, loco. Calidex. Ginete y la fial. ¿Qué puto tipo es el bicho? ¿En serio, Dios mío? Me sale aquí una carta. No sé qué tipo es este, tío. ¿Qué puto tipo es este, Dios mío? Es que no es... Es legendario. Tío, no sé qué puto tipo es, tío. Vale. Es eléctrico. Es eléctrico. Le traigo una mierda. Tiene que ser o rota, pierna o agua por eso. Y ese es agua. La verdad es que no esperaba que fuera agua, la verdad. Joder, loco. Con el salchillo de fuego de toda la mierda, loco. No sé en aquel pavo es el agua, la verdad. El fox. Vale, este es fuego hada, ¿no? Esa es la legendaria, también. Un gran fio que viene el pavo, ¿sabes? Vamos a matar a este primero. Calyrex. No sé qué puto tipo es ese, tío. Tiene que ser planta. ¿Qué es planta, cesárea? Vale, ese es hada, creo. ¿Qué es planta, cesárea? Hostia, un chaval. Vale, meto osco y pala. Nada, tú pala. Es que esta pava creo que es hada. Bueno, aquí no es. Vamos, me suena que sí. Pero aquí no es un matagón, ¿sabes? ¡Qué puto chile! ¡Facilito! En fin. Sois fuertes, realmente representáis los valores de Céfira. Valores que deben ser reconstruidos. La transparencia, la verdad y la justicia deben seguir siendo el orgullo de esta región. ¡Ay, Apolo! Apolo. Ahora la silla del presidente es tuya. Te la has ganado. El pueblo te adora y te seguirán cívicamente. Pronto comprobarás lo difícil que has gobernado durante malos tiempos. Acuérdate de mí y de estas palabras cuando llegue el día en el que dejes de reconocerte a ti mismo. ¿Una pistola? ¿Qué pretendes hacer, lunático? Como comprenderás, el Apolo no estoy dispuesto a pasar los siguientes años de vida en la fusión Califino. Y tampoco quiero disparar a los jóvenes y en los futuros como vosotros. Así que opto por la solución más sencilla y honorable. Hasta más. Dita sea, ese braviario tiene su buena fama bien merecida. ¡Pues era que era usted tan imprudente, Mustang! Matarse con una pistola, menuda estupidez. Usted ahora tiene una deuda que pagar con la sociedad, algo que aportar y lo hará y no se liberará tan fácilmente. No entiende nada, Apolo. No importan las excusas para justificar la corrupción. Ni las entiendo ni las quiero entenderlas. Las siguientes semanas fueron muy intensas en Céfira. Tras destaparse el escándalo del presidente Mustang, se convocaron elecciones, inmediatamente. Apolo presentó su candidatura política y apoyado por líderes de gimnasio y por las evidencias del profesor Ébano, ganó por mayoría absoluta. Céfira comenzaba con una nueva era con el presidente más joven de su historia. El nuevo presidente Apolo comenzó a impulsar inmediatamente una serie de reformas para rescatar la economía, tejer alianzas con regiones extranjeras y fomentar la transparencia en el gobierno. Me da a mí que Apolo, sí es intensito, pero no sé, me da a mí Apolo y nos va a interaccionar en algún momento. No sé por qué, me da la sensación. Este lugar hubiera podido ser un final feliz para esto de Céfira, pero algo estaba a punto de pasar en el mundo Pokémon. A lo mejor me equivoco, pero me da una mala sensación. Tiene, yo creo que está siendo como de bueno y súper bueno, pero luego creo que al final nos va a interaccionar. No sé por qué me da esa sensación. No sé por qué me da la sensación. ¿Qué es lo mejor? Bueno día Luchito, ¿qué tal? Te están sentando las vacaciones. Apolo ha pedido que te reunieras con él en su despacho en la plata de arriba. Parece que le ronda algo en la cabeza y ya hablarás con él. ¡Oh, por favor! Ha sido una reunión muy provechosa. Estoy seguro de que este es el inicio de una gran producción comercial entre Cate y Céfira. El señor de Canto, yo también lo creo. Espero que algún día pueda invitarle a Canto. Dicen que hay que probar los fideos de Ciudad Azulona una vez en la vida antes de morir. Ah, gracias por venir Luchito. Disfrutas de tu medicina de vacaciones. Ojalá pudieras preguntarme tú lo mismo. No he ganado ni un segundo de la última vez. En fin, solo quería avisarte de que Dario está a punto de terminar la construcción de la nueva liga Pokémon. Me ha pedido que te insista en que tienes que participar. Que vas a ser una de las grandes escenas de este evento. Pero todavía te queda una medalla, ¿verdad? Creo que el gimnasio está en Ciudad Cencellada. Debería remular tus aventuras y conseguir ese medalla cuanto antes. Buenos días, Apolo. ¿Puedo robarte a Luchito un segundo? Si me lo pide el nuevo ministro de Ciencia e Investigación, por supuesto. Luchito, he hecho nuevos documentos sobre Astrid, el Pokémon Astral y su posible ubicación. Los últimos registros de los nativos que hablan del avistamiento de este Pokémon mencionan las montañas de Sierra Boreal. Se dice que tras su última aparición, Astrid se desvaneció en mitad de una trumenta de nieve en ese lugar. Ahora, no dijo Giovanni que tenía que viajar a unas montañas blancas. Posible que él también tengase información. Si te da bien su porte de refrio, tal vez deberías hacer una expedición en Sierra Boreal. Se lo he comentado también a Gala y ella también va a encaminarse hacia allí. ¿Ya estás enviando el Instituto de Nueva Una Misión Perigiosa? Esta será la última. Con un poco de suerte se agarrarán todos los misterios. Vale, pero recordad que Giovanni aún sigue suelto deambulando por ahí. Aunque si lograras atrapar un luchito, te lo referían enormemente. Para llegar a ese coral tienes que perseguirte por ciudad cencellada, al oeste del pueblo Alísio. Esa zona de Céfira es muy montañosa y necesitas desnudarse. ¡Oh, qué mire, qué bien, loco! Venga, tira, que ya has, que ya has, ya han durado bastante. ¡Hijo de puta! ¿Será perro? Tiene que salgo de este país. Vale, tengo que ir entonces a... En verdad estoy por poner a T de Tarra, ¿eh? Es que me vendría bien. Vale, ciudad cencellada, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí, o sea, que tenemos que ir. O aquí, ¿no? Vale, pues Pokémon nuevos también, ¿eh? Bueno, voy a capturar primero los Pokémon y después... ¡Puta 13! ¡Let's go! Vale, se vienen Pokémon nuevos. Luchito, ¿ya sabía que le va a trepar por la falda de roca? Yo llevo haciéndolo desde que te quiera. ¡Buah! ¡Buah! Me imagino que has hablado con el Pokémon Evan, ¿verdad? Es muy posible que Arce en este año sea lo más alto de la región montañosa. Aunque si Giovanni anda por las cercanías, hará lo posible por los humanos del mapa. Deberíamos combatir aquí y ahora el Luchito para conocer. ¡Tú, tú, tú, tú! No, vale. Le da a chupo el mapa, güey. Le da a chupo. ¡Dio, venga! ¡De puta, sí, venga! ¡Otro legendario! ¡Venga! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Mira! ¡Eh! Nos está carrileando a Marijuana. ¡Ooooh! ¡Hitmore! ¡Hitmore! Nos carrilea a Marijuana. ¡Y si no, mira! ¡Otro legendario! ¡Y otro! Eh... ¿Qué creo? Que era dragón eléctrico, ¿puede ser? Eh... Estoy jugando. ¿Por qué bueno? ¿Soy no lo más ha hecho a un mujer en el mundo? Dragón eléctrico, sí señor. Dragón eléctrico. Es que como me mete un stem, lo puede guiar. Lo que aguanta el bicho. Se habla que se va a friar. No, no, no. Joder, lo que me lo aguanta si no, perro. ¡Verdad, Palkia! Tus... Tus tipos que están de puta madre. Está muy bien. Marijuana es goz, tío. O sea, Marijuana... Se va a cargar el juego. Aunque creo que lo voy a quitar ahora. Madre mía, lo que mete, Palkia, tío. Skarmory. A cero volador. Vale, este es... Plantar... Algo. Joder, lo que aguanta el puto bicho este. Me aguanta otro. Me voy a ir. Uf, me he cagado, eh. Marijuana le diríamos a morir por si la matan. No, no, no. Chao. Es que me gustaría meter a T de Tarra, en verdad, eh. Es que es muy bueno para mi equipo, eh. Pero antes jamás pensé que viajar que me había tan fuerte. Gracias por sacar siempre lo mejor de mí. Es imposible que Giovanni pueda con nuestro... Hoy me siento muy optimista. Creo que estamos a punto de solucionar este misterio. Y quién sabe, tal vez incluso averiguar cómo curar a nuestros familiares de su locura. Desperación de la ciudad, sencillo. Acerca de que podamos parar para descansar y pedir indicaciones para llegar a Sierreo Real. Y quién me tiró la tía esta... Óyate. Vale, este es entrenador. Tenemos que capturar Pokémon, eh. Podemos capturar dos, eh. ¡Como un puto, tiraneta! ¡De puto, chile! Un páreo de moda. Pocate a mí. Un páreo, ¿en serio? ¿Vozca ultimador? ¿Será nada esto? Un sprit Este es psíquico ¿Cómo me ha aguantado el perro? Tiene legendarios todos los de la vieja Vale Abre y que salen, los dos primeros que salen, ¿vale? Y muerto Sin más, la verdad No tengo muchas propiedades Se la cabrón Vale ¿Cómo llamamos a este? Este Pokémon es como una peonza, le llamamos Bayblade 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 Como los escos se enroscaban a uno, ¿lo llamamos peonza? ¿O peonza? Y le llamamos Bayblade o peonza Yo creo que Bayblade queda guay Bayblade Vale, quedaría otro más Un manaji ¡Es el legendario, loco! Bueno, no hay nada No hay nada Yo creo que ese es el chumo de captura Buah, voy a cambiar que me lo matas ¿Cómo que no puedo? Oh my god este es el que me ha nacido legendario o jefe gordo, no es malo tampoco, lo he cambiado este es legendario y me va a costar casi algo creo que no aguanta marihuana, lo creo que no me mata vale, ¿cómo llegamos a este? a ver, este se parece a mariví en verdad le damos mariví es monilla, es pequeñaza y tiene unos cajitos muy grandes, es mariví yo creo, le pegan de verdad yo creo que le pega a mariví si no, ahora se lo cambiamos vale vamos a cubrir cambiamos AT de tarra por marihuana, es que me viene bien ese pokemon en verdad no me viene a mariví, es que me viene a la mariví, es que me viene a dar la mariví de chanpó en verdad muy buenos tampoco son vamos a cambiar a 3 de tarra por por marijona es que me viene muy bien vamos a comprar un chavos vamos a comprar no tiene aquí hiper poción bueno vamos a subir de nivel gran ojo vamos a dejarlo al 54 vale vamos a ver que pueda prender teletarra vamos a ver, golpe, golpe no es malo eh y el balazo no es malo tampoco el balazo aquí es el algodón tecno shot trabajo que tengo con un gran láser el tipo de ataque dependerá del cartucho que importa el usual garra, umbrías, goza, mel vendetta, cambia almas no aprende tanto eh, no lo voy a aprender a ver que tiene menos, sube el ataque con más no entiendo, pero bueno vale, este es físico puro vida y velocidad y defensa tiene bastante físico este pavo lo que pasa es que le voy a prender algo de planta mejor es físico no? una avenadora es una mierda tía lo que pasa es que tengo una descarga de semillas explosivas en el de la riva este es bueno vale vale, vamos a ver si llegamos a la ciudad rápido toma corazón a ver que aquí no puedo ir vale pues hay quejo aquí arriba, por aquí vale haré delican roc de piedra INA por aquí COÑO dame giro comas tierra o daquela roca этого VA ES OTRO svp TIERRA FANTASMA talked about raised этому Hielo, tierra, creo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Darkrai, siniestro. Telepata. Telepata. Vale, tal que hay otro de mis Pokémon favoritos. Oh my fucking god. Recuerdo que los otros me suda la pinda. What? Vale. Hostia. Una madre granza. Otra gol, ¿vale? Nice. Quiero llegar ya a la ciudad de Zapaz el Don Prodigio y termino en este. ¿Esto es la ciudad? ¿Si no? De puto chilo. Vale, pues por aquí creo que está Don Prodigio. Vale, sigue ese de ahí. Vale. ¿A quién nos llevamos? Estelix era bueno. Estelix era bueno también. Deino no era malo tampoco. Buah, mira, este era buenísimo. Venga, vamos a dejar a Marinassi. Marinassi te ve intercambiar. A ver que sale. A ver que nos dan. Por ti. A ver que nos dan por ti, Marinassi. A ver que nos dan. Hola, soy Don Prodigio. Puedo cambiarte uno en YouTube como por otro se me hace todo. Marinassi. Adiós. Gavit es un Pokémon buenísimo. Lo sé. Marinassi era muy bueno, lo sé. ¿Cambiar mi espíritu en Portugavite? Dale. Inglación. ¡Ojo! Ni tan mal, eh. El toparía ese, llévatelo. El toparía ese, llévatelo. ¡Oh, mierda! No me da cuenta, tío. Me he llevado al otro, en verdad. A ver. ¡Ojo! Pero me he llevado un buen Pokémon, eh. ¿Cómo llamamos a este? Unidad. Evita ataques autodestructivos. ¡Uf! ¡Es tocho, eh! Es ataque especial puro, eso sí. Tormenta floral. Fuerza alquina. Emite temblores. No, tendré que aprender de algo. Vale, ¿qué nombre le pongo? Ese, marchó. Vale, ¿qué nombre le pongo? Voy a meter a arreglar los movimientos, mientras. Otro papel en el amigo de la 100. Muceo. Glanadoras. Intimidación. Blazo pincho. Colmillo. Izmio. Hidropulso. Hidropulso. Hidropulso no es malo. Y encima especial, así que me vale. Bueno, en verdad. Lo puedo evolucionar. Zumbido. Violent petal. Si me la debería quitarle esto. Porque es esa, ya malo, objeto negro. Pero al blanco, bien. Super lindo. Dime mucho más. Aprende a computación igual. Vale, lo sacamos a Teletarra. Y nos damos relación a un futuro. Así que, chavales, el episodio 13 se acaba aquí. En el próximo, pues, haremos el gimnasio y vamos a ver qué pasa por aquí. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao.